Hola, soy Andrea de profesoradeinformatica.com y hoy te traigo un mini tip muy útil para trabajar archivos PDF y archivos Word. Hasta ahora podíamos convertir fácilmente un archivo Word a PDF utilizando la opción de ir a archivo, guardar como y elegir la opción de guardar en formato PDF este archivo Word. Eso era la forma fácil de convertir un archivo Word a un PDF. Ahora, además, a partir de la versión 2013 en adelante de Word, existe la posibilidad de convertir un archivo que ya tengas en formato PDF, pero que lo necesites editar en formato Word, que por algún motivo no tengas tú el original del formato Word. Si das botón derecho sobre el archivo PDF que está en tu disco, podrás elegir la opción abrir con y tendrás la opción de abrir con Word. Te abrirá ese documento que tarda un poquito en abrirse porque lo tiene que convertir de formato PDF a formato Word, pero te lo deja en un archivo absolutamente editable desde tu Word. Es posible que algunas características del documento no estén exactamente igual que en el PDF porque no puede convertir todos los caracteres que le dan formato a los textos, pero te dejará un archivo bastante, bastante aproximado a lo que tienes en tu PDF. Espero que te sea útil este tip. Gracias. 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 Gracias.